Babalao Babalao Dichoso a quien se le hace fácil mirar pa'lante y pa'ltrás Babalao Babalao Así se llaman aquellos que son hijos de orla Pues tú puedes mirar y decirme Tu opinión me vale de verdad Solo quiero con ella casarme Quién sabe si esto es por bien o mal Solo tú Babalao Babalao ¿A dónde es que uno va para encontrar la tranquilidad? Babalao Babalao Ayúdame con tu fuerza Ando en busca de felicidad Elegua Elegua Ábreme el camino Líbrame de todo De todo mal Babalao Búscame felicidad Que bueno, bueno, bueno suena mi corro Y ahora que estamos en salsa No lo quiero parar Babalao Búscame felicidad Babalao Babalao Búscame felicidad Babalao Búscame felicidad Babalao Babalao Búscame felicidad Llévame, 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 llévame a la marqueta Que estoy loco por probar Bacalao salao Babalao Búscame felicidad Si yo soy negro Si yo soy negro, carabalí Búscame una mami Búscame una mami Tráimela aquí Babalao Búscame felicidad Babalao Babalao Búscame felicidad Babalao Búscame felicidad Babalao Búscame felicidad Bábalao, búscame felicidad Que mira, 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 mira Te estoy rogando, búscame una mami Que me quiero casar Bábalao, búscame felicidad Lleva yalote, yalote, yalote los limpiados Con yalote, yo me ha bañao Bábalao, búscame felicidad Congotara me está vigilando Congotara me está velando Ahora Bábalao, búscame felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video